¿Se acuerdan de esta promesa? En diciembre la Ciudad de México nos dio parte del alumbrado. Ahora hicimos la solicitud de 12 patrullas. Pues según Mancera, son chatarra. Mancera entró en contacto con el equipo de Despierta y replicó que las patrullas que donó ya no son operativas para el gobierno de la ciudad, es decir, que se iban a dar de baja, que si no se donaran se iban a hacer chatarra. ¿Se acuerdan de Gaudiano rehabilitando los parques? Pues ahora resulta que dañaron una obra de arte. Ellos están violando los derechos morales del autor cuando la destruyen y cuando le quitan la firma de la misma. ¿Se acuerdan de la promesa de las luminarias? Estamos también con un proyecto muy ambicioso que acabamos de mandar al Congreso para sustituir las 28 mil luminarias que tiene el municipio, todas por luminarias LED. Pues ahora resulta que se va a endeudar más el municipio. Gerardo Gaudiano, ¿hasta cuándo nos vas a mentir? Este es el hijo del chapucero, ¡arrancamos! Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Soy Nacho Rodríguez, en otra edición más de El Hijo del Chapucero. Pero cumpliendo el año de gobierno de la administración municipal de Gerardo Gaudiano, se han revelado ya varias causas por las que los que vivimos aquí en Villahermosa debemos preocuparnos. Y es que Gaudiano, si bien tiene un estilo que parecería fácil y sencillo, también ha mostrado un lado más oscuro en donde abundan más las mentiras y las verdades a medias que las certidumbres hacen a los ciudadanos de la capital de Tabasco. Por ejemplo, en los últimos días se ha hablado mucho de las patrullas que va a donar la Ciudad de México al municipio del centro. Mira, en diciembre la Ciudad de México nos dio parte del alumbrado que pusimos en Navidad sin ningún costo. Ahora hicimos la solicitud de 12 patrullas, de modo que nos contestaron que tienen patrullas para donarnos en buen estado, seminuevas. Quitando lo obvio, o sea que el municipio del centro no tiene una dirección de seguridad municipal y por lo tanto no tendría ni siquiera una bodega donde resguardar estas patrullas, la verdadera perversidad de Gaudiano y Mancera radica en que nos van a donar chatarra a los tabasqueños. Y ayer le dimos a conocer la polémica que se armó en redes sociales porque el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, donó patrullas a Acapulco mientras en la capital del país seguía la delincuencia actuando. Mancera entró en contacto con el equipo de Despierta y replicó que las patrullas que donó ya no son operativas para el gobierno de la ciudad, es decir, que se iban a dar de baja, que si no se donaran se iban a hacer chatarra. Así que gracias a las grandes gestiones de Gaudiano está resultando que el municipio del centro va a ser el deshuesadero de la Ciudad de México. Sin embargo, eso no es todo. Ahora veamos lo de las famosas luminarias. Y es que apenas nos estamos enterando que Gerardo Gaudiano tiene un gran proyecto de sustitución de supuestamente todas las luminarias en el municipio del centro. Estamos también con un proyecto muy ambicioso que acabamos de mandar al Congreso para sustituir las 28 mil luminarias que tiene el municipio, todas por luminarias LED en todo el municipio. Es obviamente un proyecto importante con una corrida financiera importante, con una inversión de más de 300 millones. El último alcalde que sustituyó luminarias en el centro fue Evaristo en el 2008, ya hace casi 10 años. En aquella ocasión Evaristo gastó alrededor de 60 millones de pesos para sustituir las más de 25 mil luminarias que hay en la capital de Tabasco. Pero ahora Gaudiano nos dice que van a gastar 300 millones de pesos en la sustitución de 24 mil luminarias. Peor aún resulta que para llegar a esta cantidad, el municipio del centro va a tener que endeudarse con 150 millones de pesos. Además, resulta muy pero muy sospechoso que este empréstito de 300 millones se destinen precisamente a empresas que ya el propio telereportaje ha destapado que tienen de una u otra manera vinculación con Gerardo Gaudiano a través del famoso Grupo Cancún. Así que este asunto de las luminarias apesta y en serio a un enorme negocio que están haciendo los funcionarios y familiares de Gaudiano con el famoso Grupo Cancún que, como sabemos, está enquistado en el Ayuntamiento del Centro. Para terminar de amolar está la polémica del Parque de los Guacamayos que se suma a las famosas jardineras en Paseo Tabasco. Y es que en el Parque de los Guacamayos, si bien la realidad es que sí se necesitaba una remodelación, fue un terrible error de Gaudiano y sus funcionarios dañar una obra de arte que estaba pintada en el domo de este parque. Lo peor es que en los propios videos de promoción de este rescate se nota la manera de cómo están destruyendo la obra creada por un artista y sustituyéndola con un dibujo que tiene el gusto de un alumno de primaria. El antes y después de la destrucción de esta obra resulta verdaderamente asombrosa y también ha sido asombrosa la capacidad de hacerse güey tanto de Gaudiano como de los principales funcionarios del Ayuntamiento del Centro. Y esta polémica de la destrucción de una obra de arte ya ha sido noticia nacional pero aún así les ha valido al Ayuntamiento del Centro, a Gaudiano, a familiares, amigos y obviamente a los que en un enorme descuido permitieron la alteración de este mural. Y en el caso de las famosas barras jardineras la verdad es que han sido más problemáticas de lo que han beneficiado porque han ocasionado innumerables accidentes en Paseo Tabasco y no se han visto los verdaderos beneficios que se han prometido. Además que con este intenso calor ya van varias veces que se han marchitado las flores de las jardineras y solo nos queda preguntarnos ¿Qué pasará con ellas cuando salga la actual administración del poder y llegue una nueva y como siempre sucede abandone su mantenimiento? Porque así como lo sucedió con las famosas petunias de Chucho Ali no se duda que el futuro alcalde vaya a dejar que se marchite todas estas jardineras. De esta manera en el futuro la dichosa barda jardinera acabará afeando y en serio una de las avenidas más importantes de la capital tabasqueña. Bueno amigos y amigas eso es todo por el día de hoy. Si les gustó este video suscríbanse y denle like para que más personas lo vean. Les recuerdo mi cuenta de redes sociales arroba nacho rgz en donde pueden escribir y podemos interactuar todos los días y a todas horas de los temas que ustedes quieran. Que tengan un buen día y nos vemos en el próximo video.